Más grande que yo no hay ninguno. Vamos a bajarlo. Cuando quiera. Nos bajamos, Guatuto. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Palo nomás. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo... Siete pies tengo yo. A mí no me importa que tú tengas siete pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatuto? Dime. Conmigo no, porque yo de los guapos me río. Como se me río en la cara, Guatuto. A correr. Bien. Nos bajamos, nos bajamos. Bien. ¿Qué es lo que pasa? A correr, caballero. Te vamos a pedir. Bueno, por fin. Tienes que se va a pagar con Guatuto. Tienes que se va a pagar con Guatuto. No me digas. Caballero, nadie se va a pagar con Guatuto. Guatuto. Ah, ah. ¿Pero por qué le tienes miedo a Guatuto? Si es diez pies, grande y feo, a correr todo el mundo. No, 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 no le tengas miedo a Guatuto, boyayo. El que no huye corre. No, 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 que va. Cuando Guatuto llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca cien malletes y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no como ese cuento Y si hay que Guatú sí se aplaca Y se va para allá porque Guatú sí es aquello